¿Qué? Sí, sí, claro que sí. Bien, porque yo no confío en ti. Seré muy claro. Estoy perdiendo el caso. ¿Y sabes por qué lo estoy perdiendo? Porque mi cliente me está jodiendo con sus mentiras. Yo nunca, nunca... ¡Mentira! No más mentiras, no más juegos. Todos creen que lo hiciste, todo el mundo. Solo yo te creo, pero me falta esto para dejarte. Así que habla, cuéntamelo todo ahora mismo. ¿Subrayaste aquel libro? ¡Eh, eh, eh! ¡Mírame! ¿Subrayaste tú el libro? No, no, no fui yo. No te creo. Es mentira. Ya le dije. No te creo ni una puta palabra. Le dije... He visto la cinta. He visto la cinta. Sé lo que hizo contigo, pero quiero que me lo cuentes tú. No, no, no. Vamos, cuéntamelo todo. Oye, no me jodas. Quiero que me digas la verdad y quiero saberla ahora. Le mataste tú, no fuiste tú. Tú le mataste. ¡Fuiste tú, embustelo! Dime la verdad, no me mientas. Eres una miserable rata. Tú le mataste, hijo de puta. Tú le mataste. No. ¿Qué coño quieres de mí ahora? Deja de chillar. No entiendo ni una palabra de lo que me dices. Me da sosco, maricona. Oye, ¿quién coño eres tú? ¿Y quién coño eres tú? ¡Esta es mi celda, gilipollas! ¿Quién coño eres? Ya te he calado. El abogado. ¿Eres su abogado, no? Sí. El del traje chulo. He oído hablar de ti. Vaya, vaya. Esta vez la has cagado picapleitos. A Aaron le condenarán. Le meterán tanto veneno que le saldrá hasta por los ojos. ¿Dónde está Aaron? Estará lloriqueando por alguna parte porque le has asustado. ¿Qué haces ahora, tío? Debería pegarte una buena paliza. ¡Mírame! Vuelve a aparecer por aquí haciéndote el duro con Aaron y te juro que te daré de leches hasta romperte el alma. ¿Entendido? Entendido. Entendido. Cuando Aaron tiene un problema, te llama a ti. Tú eres el hombre. Aaron no tiene ni media leche. Tú ya le habrás visto. Ya. Joder. Es incapaz de hacer nada. El lío que armó ese acojonado con la sangre de ese tío. Si me hubiera hecho caso, no estaríamos en este follón. Pero se asustó. Echó a correr y le trincaron al muy capullo. Así que Aaron mató a Rashman. ¿Qué? ¡Claro que no! Joder, es que no te enteras. ¿No escuchas cuando hablo? Aaron no tiene agallas para hacer nada. Fui yo, capullo. Fui yo. ¿Fuiste tú? Sí, fui yo. Fuiste tú. Vino a mí lloriqueando, como siempre. Quejándose y llorando. No, no. No aguanto más, Roy. Tienes que ayudarme. Por favor, Roy. Le dije, cierra el pico, nenaza. Sé un hombre y aprende a cuidar de ti mismo. ¿Entiendes? Sí, un hombre. Sí.